Las mejores tapas del mundo se preparan en Guanajuato, por el chef guanajuatense David Quevedo, quien obtuvo el primer lugar en el quinto campeonato mundial de tapas realizado en Valladolid, España. Su trabajo y esfuerzo nos generó un gran orgullo, pero también lo hicieron las y los cocineros de los equipos de Zincumá, Identidad Gastronómica y Molcajete del Abuelo, quienes obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar respectivamente, en el primer Fudatón realizado por la Secretaría de Turismo e IDEA-GTO. En este concurso, además de quedar claro el talento culinario con el que contamos en Guanajuato, representa una alternativa a nuestra oferta turística, reactivar el sector turístico del Estado y los eventos como la Feria de León, Festival Internacional Cervantino, Festival Internacional de Cine de Guanajuato. El Festival del Globo ha sido vital y cuidando siempre todas las medidas de seguridad para las y los organizadores, turistas, participantes y asistentes. También hemos logrado atraer nuevos eventos, congresos, convenciones y promover los atractivos turísticos. En este 2021 tuvimos otros logros, de los cuales podemos estar muy orgullosos como guanajuatenses. San Miguel de Allende fue nombrado por tercera vez como el destino número uno en la lista de las mejores ciudades del mundo por la revista especializada en Viajes Travel and Leisure World's Best Awards 2021. Obtuvimos 26 medallas para etiquetas de vinos y destilados guanajuatenses en el México Selections del Concurso Mundial de Bruselas. La compañía de turismo Coyote Canyon Adventures fue reconocido durante el Tianguis Turístico 2021 como la Aventura Romántica Deluxe en la categoría de Diversificación del Producto Turístico Mexicano 2020. Contamos con 10 restaurantes y un chef de Guanajuato que fueron galardonados, recomendados y publicados en la Guía México Gastronómico Grandes Restaurantes de México 2021. No cabe duda que Guanajuato tiene mucho que dar al turista que lo visita y que en este 2021 tanto prestadores de servicio como servidores públicos tuvimos grandes retos, pero unidos seguimos avanzando y logramos grandes resultados. Música 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 Gracias por ver el video.